La relación de Matías Almeida con Chivas no se dio de la mejor manera tras como se dieron las cosas, principalmente por la relación que tuvo con el CEO de Grupo Omni Life Chivas, José Luis Higuera, quien aseguró que la directiva del Guadalajara no tiene la responsabilidad de recomendar al argentino para que dirija la selección mexicana. Le también, ordenan detención para la golpe por acoso sexual y se ampara después de la novela vivida entre el rebaño y Almeida, el directivo rojiblanco aseguró que tampoco es afán bloquear al pelado, ni abogar por él para que asuma la dirección técnica del tri, pues considera que lo hecho con Chivas le da credenciales para ser considerado. José Luis Higuera durante una conferencia de prensa, Twitter de manera diplomática, Higuera esquivó los cuestionamientos sobre la figura de Almeida y su posible llegada al banquillo de la selección. Nosotros recomendamos a cualquier entrenador que sea ganador, en este caso Matías es ganador, nosotros no bloqueamos ni recomendamos somos parte de un comité deportivo, es un tema de federación y nosotros con la experiencia que tuvimos con Matías, ustedes la vieron es excelente nos dio grandes resultados, nosotros no podemos opinar ni a favor ni en contra, dijo Matías Almeida celebrando un título con las Chivas, ya media pese a que no se pronunció una clara rivalidad entre Almeida e Higuera, la desgastada relación y constantes roces durante la etapa final del pampero en Chivas, dieron pie a la desvinculación de ambas partes el pasado 11 de junio. El día siguiente, José Saturnino Cardozo tomó las riendas del chiverío, sobre el paraguayo, Higuera también declaró. Gran persona, nos sorprendió como persona y luego como profesional, ha sido muy grato para Jorge y a Moury, conceptos muy claros de competencia y disciplina. Parte de lo que se hizo anteriormente era no tener una supervisión directa de lo que se estaba haciendo, en todos los compartimientos y reglamentos. Nos pasó un gran aprendizaje, con Cardozo empatamos lineamientos de un club. Estamos contentos, agregó. La directiva de Chivas, celebrando un título de Chivas en la Liga MX Jam Media El nombre de Almeida es el que más fuerte suena entre las opciones para ser el nuevo timonel de la selección, sin embargo, también se ha especulado sobre una posible renovación al contrato de Juan Carlos Osorio. Cabe señalar que el pelado, no solo tiene la opción de llegar al banquillo de México, y hace unos días en una entrevista para un medio argentino, Almeida dijo que podría dirigir a la albiceleste tras la salida de Jorge Sampaoli. En esta nota, dirigentes de Chivas José Luis Higuera no impedirán llegada a Matías Almeida a posible llegada a selección mexicana. Chivas José Luis Higuera no impedirán llegada a la albiceleste tras la salida de Jorge Sampaoli.